Buster Excalibur Buster 3, 2, 1 No se vale hacerlo perder asistente No se vale que me lo dieras Se mete la espada, con esos guamazos no aguanta afuera Prepárate para el poder de la legendaria espada ¡Asistente, tres! ¡Ups! ¡Le erito! ¡Alguien dará un post to finish! ¡Adiós, Aiga! ¿Por qué no me explota? ¡Ándale, asistente! ¡Venga, después de esta batalla te harás bestie con Aiga! ¡Lo sabes! ¡Es tu mejor amigo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Es mi peor enemigo! ¡No le dan oportunidad al pobrecillo de Aiga! ¡Venga! ¡Yo sé que soy parte de los Z4! ¡Pero prepárate para observar mi poder! ¡Ándale! ¡Ya aún no hago mi quinto impacto, chica! ¡Dos, uno! ¡Espada potentísima de Scalibur! ¡Uy! ¡Más tan pesado! ¡Dio como un salto, ¿no? ¡Es puro metal! ¡Hasta lo conseguiría! ¡Uy! ¡Mira, crees que tiene oportunidad! ¡Vuélvete uno! ¡Sincronízate con Aiga! ¡Vuélvete Aiga! ¡Sabes que lo quieres! ¡No! ¡Sabes! ¡No quiero hacer free! ¡Que en el fondo te gusta! ¡Es tu crush, el Aiga! ¡Quieres declararle tu amor! ¡Y decirle cuánto lo quieres! ¿No? ¡Estás en plena juventud! ¡Es la adolescencia! ¡Qué tierna! ¡El asistente se enamoró de Aiga! ¡Va a ser la clásica historia donde el asistente se enamora del free! ¡Que es mayorcito! ¡Pero está ahí el que lo molesta! ¡Que es el Aiga! ¡Y termina con el Aiga! ¡I know! ¡I just... ¡Feliz prep! ¡Uy! ¡Queremos reventar a Aiga! ¡Vamos, Excalibur! ¡Quinto impacto! ¡Uy, asistente! ¿Qué hiciste? ¡No puede ser que me vayas a ganar! ¡No, no, no! ¡Xcaliber! ¡Reviéntalo con el aire! ¡Ah! ¡Con el aire! ¡Espada cortante airosa! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Espada saliente! ¡Legendaria! ¿Quién está tranquilo? ¿Ya quieres a Aiga? Igual que este modo ¡Ah, Naruto! ¡Ni siquiera te vi! ¡Perdóname! ¡Eres todo un ninja que no se deja! ¡No se deja ver! ¡De un golpe acaba Aiga! ¡Se queda casi sin... No, se quedó completamente sin el euforio! ¡Demuestra el poder! ¡Se acaba Aiga! ¡Wow! ¡Escalibur! ¡El nuevo Shant! ¡Viene a acabar con el pobrecito de... ¡Acaba! ¡Uy! ¡Acaba de salirse! ¡Acaba de salirse! ¡Ey! ¡Deja la rutina! ¡Ca que bonchino, Jutsu! ¡Let's break! ¡Vamos, vamos! ¡Escalibur! ¡Golpea de frente! ¡Oh! ¡Al fin ganas algo! Y la regresaste chida, ¿eh? De hecho, ya estaba listo para hacer el quinto impacto ¡Let's break! ¡Vamos! ¡Escalibur! ¡No me puedo hacer un último basto! ¡Finish! Por lo que sea de cada quien, pero... ¡Quiero un basto! ¡Basto! 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 ¡Oh! ¡Se le cae a quien aguanta el chido, eh! ¡No me vas a estallar! ¡No me vas a estallar! ¡Vamos, asistente! ¡Ponte igual de arrogante que haiga! ¡No puedes perder! ¡Pero ya en las últimas ya se quedó! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡En las últimas ya se quedó como... ¡Ahí está! ¡Lets! ¡Lets! ¡Ay! ¡Toma! ¡Tremendo golpe! ¡Pétalo! ¡Pétalo! ¡Se viene! ¡Ah! ¿Quién quieres que explote, asistente? ¡Vamos! ¡Una explosión de chilaquil es pa' la fiesta! ¡Ojo, Lota! ¡La pirata del final! ¡No! ¡No! ¡Escalibur! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se acerca! ¡De frente lo tiene, lo golpea! ¡Acerca lo puede estallar! ¡Y gana! ¡Otra vez no, asistente! ¡Siempre tu técnica de ganar al final! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No, no, cambien de cuando son batallas de tres! ¡Exacto! ¡Ahí está! ¡Qué batallas de tres! ¡Oh! ¡Sí, ahorita explotamos! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡La rodilla del asistente ataca de nuevo! ¡La rodilla es poderosa, lo riendo! Y estalla a su rival ¡Nadie lo aguanta! ¡Escalibur! ¡Oh! ¡Exacto! ¡Escalibur mata y sale! ¡Y con eso terminamos la batalla del día de hoy, asistente! ¿Quién lo diría? Utilizó a Kaba Aiga Asistente, ¿qué opinaste de Aquiles? ¿Ya lo quieres un poquito más? ¡No! ¿Dónde está mi Fafnir? Por ahora Excalibur y a Kaba Aiga se acaban de enfrentar Los dos tenían su level chip bien puesto ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué les late? La espada como que no funciona tan cool como uno pensaría Pero bueno, ahí está la opción, ¿no? A mí me gustan los dos A ustedes ¿De qué equipo son? ¿De Shan? ¿O de Akaba Aiga? ¡Despídate, asistente! ¡Adiós! Y hasta el próximo video ¡Ve-y! ¡Espadacheres! ¡Ahí viene! ¡Ay! ¡Oun post-by-nish! ¡Adiós! ¡Para la potencia! ¡Para el... ¡Kai! ¡Kai! ¡Uy! ¡Aquí está loco! ¡Espadacheres! 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 ¡Golpea de frente! ¡Oh! ¡Aquí está el fin! Gracias por comentar y hasta la próxima.